Cuando, no sé tú, pero cuando yo estaba pequeñito, de las tantas frases sabias que me decía mi abuelo, una de ellas me acuerdo muy bien, que decía que no me iban a invitar a todas las fiestas y que no por eso me tenía que sentir mal, ¿no? Claro. Es algo que le... No es monedita de oro. Claro, pero tal vez igual cuando estás pequeño, o sea, cuando tienes unos 7, 8 años, no lo entiendes y pues ya cuando estás grande es cuando te cae como el 20. Bueno, ¿por qué te digo esto? ¿Qué te parece si es al revés? ¿Por qué no me invitaban a las fiestas? ¿Por qué no me invitaban a las fiestas? No, si yo te pregunto al revés, cuando te invitan a las fiestas y no vas, ¿no? Y sobre todo son de niños, pues ¿cómo quedas tú con ese niño sobre todo, no? Sí, ya sé, el pobre niño que se tuvo que comer la pizza solo. Ya sabes por dónde voy, por la historia de Teddy. Para los que no saben de qué les estoy platicando, a inicios de esta semana salió una nota de un pequeñito llamado Teddy, que es de Phoenix, Arizona. ¿Por qué se hizo viral Teddy? Porque su mamá organizó una fiesta con los amigos de Teddy el fin de semana en una pizzería, en una de esas pizzerías en las que están, pues hay, ajá, que hay juegos y todo para los chavitos. La organizó y esperaba a 30 compañeros de clase. Ninguno llegó. O sea, a ver, mamás que nos están escuchando, si invitan a sus niños a un cumpleaños y no los van a llevar, pues avisen que no van a ir, porque pobre niño... ¿Avisaría? Sí, claro que sí, aparte no faltaría. ¿Ya ves? Sí, no, sí, gratis hasta... La señora es gorrona igual que yo. Exacto. Bien, me invitan y vamos. Unas jaivas ahorita. Bueno, entonces, la señora, la mamá de Teddy publicó las fotos de que en ese momento, pues estaba muy triste el chavito, las fotos sí están muy tristes, ¿no? O sea, la mesa sola, con todas las pizzas puestas, Teddy ahí solo. Y en cuanto subió esta foto la mamá, le empezaron a llegar mensajes de apoyo a Teddy. Incluso el restaurante lo que hizo fue, le mandó un mensaje a la mamá y le dijo, ¿sabe qué señora? Usted no se preocupe, nosotros le vamos a llevar la fiesta al salón de clases a Teddy. Entonces la gente de Relaciones Públicas de este restaurante le llevó las pizzas, le hizo la fiesta en el salón de clases y ahí no quedó todo, sino que también los soles de Phoenix, como usted sabe es el equipo profesional de básquetbol de ahí de la ciudad, le mandó a través de redes sociales un mensaje a Teddy diciéndole, Teddy, ¿qué te parece si celebramos tu cumpleaños con miles de personas en la arena? Entonces ayer le hicieron realidad al pequeño Teddy esta propuesta y entonces ayer fue el invitado de honor, llegó Teddy, le regalaron su uniforme, saludó a todos los equipos, estuvo en la duela ahí en primera fila. Entonces para que vean que las redes sociales también ayudan, ¿no? También sirven para otra cosa que no estar fregando a los demás. Es correcto y también sirven para evidenciar a la gente que no va a los cumpleaños de los niños cuando los invitan. No, yo no me estoy quejando de nada. Pues por eso, qué bueno que no te quejes.